Las llaves. No pasa nada. Estamos aquí en Qubitv para enseñarte a solucionar este problema. ¿Cuántas veces has salido de casa y se te han quedado por lo que sean las llaves dentro? Pues bien, esto es muy sencillo y hoy te vamos a enseñar cómo se hace. Lo primero, necesitamos llevarnos bien con los vecinos, así que iremos a pedirle una botella de refresco grande de plástico y unas tijeras. ¡Vamos! Ya tenemos nuestra botella y nuestras tijeras. Pues bien, esto es muy sencillo. Buscaremos la parte plana que lleve el plástico. En este caso es aquí. Con las tijeras, perforamos y lo cortamos. Y ahora lo volvimos. Pues nada, ya tenemos nuestro plástico, ¿vale? Es la parte lisa del refresco y vamos a la puerta. Vale, una vez tenemos ya el plástico que hemos preparado, lo que haremos será encontrar a qué altura está el resbalón. El resbalón es la pieza que cuando tú empujas resbala sobre el hierro que hay y se mete y luego cierra. Pues para ello, ¿vale? Porque aunque vemos que la cerradura está a esta altura no significa que el resbalón esté ahí. Aquí suele estar más bien lo que es el cierre, pero el resbalón suele coincidir más para arriba. Entonces, con el plástico lo metemos y vamos bajando hasta que vemos que aquí nos ha hecho tope. Entonces ya sabemos que está a esta altura. Pues bien, ponemos el plástico y con una mano en el pomo vamos jugando la una de la puerta y con la otra empujando el plástico para que. Pues ya está, así de sencillo es. Vale, si veis que después de probar mucho os está costando, quizás es porque el plástico ya se os ha doblado, se os ha viciado mal, entonces lo que podéis hacer es con las tijeras, volvéis a recortarlo y ya tenemos otra vez la cara lisa para seguir probando hasta que podamos entrar. Pues ya habéis visto lo sencillo que es abrir la puerta. Así que aprovechando que he hecho un tutorial de cómo abrirla, el consejo es nunca os vayáis de casa sin echar la llave. Ya sea a tirar la basura, ya sea a sacar el perro, sea lo que sea, aunque sean cinco minutos, cierra con llave. Si luego te va a tocar meter la llave para abrir, ¿por qué no cierras con llave? Porque si yo, que no me dedico a esto, ya veis que con un trozo de plástico lo poco que me ha costado, imagínate el que se dedica a entrar a robar en las casas. Así que no te cuesta nada y por tu seguridad cierra con llave. Y ya sabes, hazlo tú mismo y nos vemos en CubiteV. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!